En la jornada de este lunes vamos a realizar un videoanálisis de dos de los principales índices europeos. Empezamos con el IBEX 35, luego veremos la situación técnica del DAX alemán. En el caso del IBEX podemos ver cómo avisa de un cambio de tendencia tras una tendencia claramente alcista desde el año 2003 hasta el año 2007. Pero vemos cómo a partir de finales del 2007 avisa el gráfico a través de una figura de doble techo. El IBEX encuentra resistencia en niveles de 16.000, activa esa figura de doble techo al perder los 15.165 puntos y a partir de ahí podemos ver cómo el IBEX empieza a hacer máximos y mínimos decrecientes. Cae con muchísima fuerza durante todo el año 2008 hasta que en marzo del 2019 encuentra soporte en niveles de 6.700 puntos. A partir de ahí podemos ver un fuerte rebote técnico que vemos que se detiene antes de superar la zona del último nivel Fibonacci, 61.8% de toda la caída. Por lo cual en ningún caso podríamos decir que el riesgo de más caídas se había disipado, sino que todavía faltaba esa prueba del 9 con la superación de esa zona del último nivel de Fibonacci. No pudo superar ese nivel y desde enero del 2010 podemos ver cómo retoma las caídas y empieza un nuevo ciclo bajista. Vemos cómo durante buena parte del 2010 y 2011 forman dos figuras de consolidación. En primer lugar hablamos de esta figura de canal lateral o rectángulo que dibujo en color negro con interior en verde. Resistencia en niveles de 11.000 puntos tonales y soporte en los 9.200 puntos. Al perder el soporte de los 9.200 activo objetivo bajista hacia niveles cercanos a los 7.500, al igual que al perder la figura triangular, la base del triángulo, vemos como activo objetivo hacia niveles también de 7.500. El objetivo del triángulo sale de medir la altura del triángulo, la distancia desde el punto más bajo hasta el punto más alto del triángulo y desde el canal lateral midiendo el rango del canal lateral y proyectándolo desde el punto de ruptura. Vemos cómo los dos objetivos se acaban cumpliendo meses después y ahí el mercado, el IBEX 35, intenta detener la caída en esa zona de 7.500. Dijimos que eso lo mejoraría el gráfico en caso de superar niveles de 9.351 porque era los máximos entre estos dos mínimos. De haber superado esta zona de 9.351 la situación del IBEX habría mejorado claramente. No fue capaz, sin embargo, de superar ese nivel, con lo cual en ningún caso dio señal de compra y el IBEX prosiguió las caídas. Al perder niveles de 7.500, zona donde había intentado el soporte, dijimos que todo apuntaba a un nuevo tramo bajista, al menos hacia los mínimos de marzo del 2009, la zona de 6.700 puntos. Así fue y podemos ver, como también avisó, de más caídas con la ruptura de este rango lateral de corto plazo que formaba durante los meses de abril y mayo entre 7.200 y 6.700 puntos. La pérdida del soporte de esos 6.700 puntos habría un nuevo tramo bajista, al menos hacia niveles de 6.300. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué puedo esperar del IBEX? Bueno, en la jornada de este lunes hemos visto un fortísimo rebote del IBEX 35. Podríamos pensar en un rebote técnico desde niveles de sobreventa. Es muy probable que pueda darse un rebote de los niveles de pesimismo y los niveles de sobreventa actuales, pero para inversores de medio plazo en ningún caso vemos ninguna señal de giro y todavía es muy pronto para hablar de suelos para medio plazo del IBEX 35. Bueno, y ahora vamos a ver la bolsa alemana, la situación del DAX alemán. DAX que hasta la semana pasada, hasta el jueves, lo venía haciendo muchísimo mejor que el IBEX 35, pero que curiosamente desde el jueves por la tarde empieza a hacerlo peor que el IBEX. Es muy llamativa la sesión de este lunes donde el IBEX se comportaba casi un 4% mejor que el DAX alemán que cerraba con claras caídas, mientras que el IBEX cerraba con claras subidas. Pero en los últimos años podemos ver la tónica habitual ha sido una bolsa alemana mucho más fuerte que la española. Vemos cómo encuentra resistencia en el año 2000 y también en el 2007. Los máximos de la crisis del estallido a burbuja tecnológica son los mismos máximos que estos máximos antes de la crisis financiera del 2007. Y esa zona 8100 es la principal resistencia del DAX para el largo plazo. Podemos ver cómo en el año 2007 formó una clave o figura de doble techo en ese nivel, activado al perder los niveles de 7.190, a partir de ahí el DAX empezó a hacer una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, una fuerte caída durante todo el año 2008, hasta que en el primer semestre de 2009 formó una figura de cambio de tendencia, conocida como hombro-cabeza-hombro invertido. Al superar la clavicular o neckline que une los máximos de los hombros, activa objetivo hacia niveles por encima de 6.600 puntos, a partir de ahí empieza una tendencia alcista muy clara, mínimos y máximos crecientes, estructura de impulsos que señala un color verde clara, cumple toda la estructura de tres impulsos y durante dos años vemos cómo se mueve dentro de un clarísimo canal alcista de medio plazo. Canal que tenía 1.000 puntos de anchura y avisábamos desde Bolsa General que en el momento que se rompiera ese canal, activaría un objetivo de 1.000 puntos. Ese objetivo se activa en el mes de julio al romper ese canal alcista a la baja y ahí podemos ver cómo sufre el peor mes de agosto de la historia. Desplome absoluto del DAX alemán que va a buscar la zona de los 5.000 puntos, zona importantísima para largo plazo. En esa zona dibuja una figura de doble suelo, activada al superar los 5.650 puntos y a partir de ahí vemos cómo no sólo cumple la figura de doble suelo, sino que además empieza una clara tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes, hasta que en el mes de marzo encuentre la resistencia a los 7.200 puntos. A partir de ahí, tendencia bajista, máximos y mínimos decrecientes, rompe la directriz alcista principal y podemos ver cómo desarrolla una estructura bajista. Ahora mismo estaría dentro de un tercer impulso bajista en marcha, objetivo 5.866. Eso sí, los tercer impulsos son menos fiables que los segundos y no mejorará el gráfico, al menos para corte y medio plazo, mientras no sea capaz de superar el último máximo de creciente en los 6.441 puntos. Habrá que estar muy atentos a cualquier medida que se pueda tomar desde el Banco Central Europeo o desde el FMI y seguramente tendremos niveles de volatilidad muy altos en próximas semanas. Hasta aquí el análisis de IBEX y DAX. David Galán, director de Renta Variable de Bolsa General para Estrategias de Inversión.